¡Muy buenas chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Yo bastante cansado de esta escuela de zorrito youtubero porque oye, él todos los días tiene la necesidad de atacar en cierta manera a Kimberly Loaiza y ayer en el Día de los Inocentes lo ha vuelto a hacer. Ha hecho una inocentad, ha gastado una broma, ha dicho, aquí tenéis las fotos de Kimberly que me llegaron a través del mail. Esas fotos famosas que tanto queríais ver. Y pone dos fotos en negro que es lo típico de que lo abres porque crees que no se te ha cargado y sigues viéndolas en negro. Pero a mí lo que me llama la atención es que tenga la necesidad de bromear con que va a publicar las fotos íntimas de Kimberly Loaiza que es como de verdad zorrito, ¿te parece esto una broma? ¿Te parece gracioso? ¿Te parece gracioso bromear con publicar las fotos íntimas y privadas de una persona que supuestamente a ti te han llegado esas fotos sin que Kimberly haya dado la autorización para que se difundan? O sea, ¿de verdad te parece gracioso? ¿Te parece una inocentada bonita? A mí la verdad es que me parece una auténtica salvajada ese tipo de bromas, ese tipo de humor. Me cansa porque es que si fuese una vez pues dirías, jaja, qué gracioso zorrito y ya está. Pero es que es todos los días ese tipo de humor, todos los días. Y al final el bromear con publicar las fotos íntimas de alguien me parece realmente feo. Me gustaría saber vuestra opinión, vosotros creéis que es feo o que no es feo. Por otro lado chicos y chicas deciros que estamos a punto de ver ese bebé de cuando ellos y Kimberly que está ya cada vez que queda menos para que Kimberly vea a luz. Pero mientras todo esto ocurre, Kim ha sufrido un brutal ataque en el último vídeo de Kimberly Loaiz. Os lo dejo aquí en un vídeo fijado. Y por cierto, Rod Contreras ha explotado en su fiesta de cumpleaños tras el escándalo con Kimberly. Y pues lo dejo aquí en un vídeo fijado, dadle a like si os gusta este vídeo y suscribíos para más salseo.